Notas tan sentidas de mi piano Que notas de mi alma enamorada Porque los hombres cuando estamos enamorados Verdad de Dios que somos bien ridículos Los que son más rudos No saben cómo hacerle para llevarle chocolates a la mujer Para regalarle unas flores Para decirle una bonita palabra Te amo, te quiero Pero si esas palabras le hacen falta Dígale con esta canción lo mucho que siente por su chiquitita ¡Sí, señor! Escucha estas notas tan sentidas de mi piano Porque sabes una cosa Solo deseo estar contigo a cada instante Por siempre y para siempre ¡Conejita! Que brotan de mi alma enamorada ¡Súbela la salsa! Recorren las distancias infinitas de mi vida ¡Súbela la salsa! Me acercan solo a ti Para arrullarte Y que ven el sabor de la salsa para bailarla Escucha estas notas tan sentidas De mi piano que brotan de mi alma enamorada En las distancias infinitas de mi vida Me acercan solo a ti para arrullarte Escucha papá Escucha Las cámaras de todos que somos un solo barrio Los está filmando bonito eh Me dicen vida Hazme viral Hazme viral Yo no vengo en caballo pero vengo en un pinche perro eh Montado en un perro Escribir las canciones En mis sueños de amor El sonido de destroyer Organización escandalosa Allá se ha invitado a toda la banda Dedícasela a la perra bandita Y bendita banda Que roten de labios la torre Échale cuyo La actividad Aquellos Farmacos 12 Que me inspiran Que bonita salsa Dedícasela a quien más quieres Estrellas de la noche llegaron Ahí va Escucha Escucha Estrellas de todas estas notas tan sentidas de mi piano Y dedícanos especial para Cortan de mi alma enamorada Y dedícanos especial para luego que en vez de mandarme los saludos se está discutiendo Échale papi Esta noche para la capilla y el cuero y el topo Acerca Y aquí es 84 Cerro de cubitos El barrio Unión Escucha En su sur Ajá De mi hija que te llama Dedícanos de ser para la chica Udiní y su amiga Y de mí a la gran Les hace falta una michelada eh Ahí va Noches solo son Para escribir Tiernas canciones Escucha este pedacito que dice Mis sueños Escúchalo Que tú te brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Escucha que bonita es la salsa Solo deseo estar contigo a cada instante Escucha que bonito dice Solo deseo estar contigo Enamorados y enamoradas Bañe de la alegría Que bonito Y te sacien Que el amor es Que roten de tus labios la sonrisa más divina Porque la familia es la familia altas y bajas Los tiernos que aún me giran Solo deseo estar contigo a cada instante Le compañe de la alegría Que el amor es la familia altas y bajas Vamos a los codoneros Que roten de tus labios la sonrisa más divina Que cosas Aquellos besos tiernos Aquellos besos tiernos que aún me hicieron Otra vez ¡Sale! Solo deseo estar contigo a cada instante Échale bonito donde dice Solo deseo estar contigo a cada instante Échale bonito donde dice No cesárate Solo deseo estar contigo a cada instante No, no, no No le pegues a mi corazón Solo deseo estar contigo a cada instante No me toques esa nalga que me acabo de inyectar Le compañe de la alegría ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí va! Que roten de tus labios la sonrisa más divina Bonita y sabrosa Que ellos besos tiernos ¡Siéntalo y báilelo! ¡Sol me inspiran! ¡Ajá! Solo deseo estar contigo a cada instante Si la quieres de verdad Si la amas Te diría bien triste Por aquellas noches Por aquellas cosas tan bonitas que has vivido Dedícale esa canción Risa más divina Tienes cinco millones de reproducciones Son tiernos No es cierto, apenas me acabo de poner ¡Sol! ¡A más tiene dos! ¡Sol! ¡Se vuelve a estar contigo! ¿A qué le hacemos tanto a la mamada? ¡Añadez! Tiene como cinco reproducciones ¡Pero qué bonito, papá! ¡Sol me amaste! ¡Ahí va! Que roten de tus labios la sonrisa más divina ¡Y sí! Aquellos besos tiernos que aún me inspiran Solo deseo estar contigo a cada instante ¡Qué bonita salsa, Luzo Sánate! Solo deseo El famoso Tarimas de Venecia ¡Familia Gamboa! ¡Hazle un rumbazo, papá! ¡A la alegría de tristeza siempre amarte! ¡Qué cosa! Que roten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que aún me inspiran ¡No te traje una manta! ¡No te traje una manta porque no la pude hacer! ¡Pero qué bonito, papá! ¡Te traigo a toda mi bandota para que la puedas conocer! ¡Añadez! ¡Añadez! ¡Mándale un saludo, chingón! ¡Tiene que amar! ¡Organización activos! ¡Qué roten de tus labios la sonrisa más divina! ¡Pero qué bonito, luco! ¡Aquellos besos tiernos que aún me inspiran! ¡Boni! ¡Chiquis! ¡Alexa! ¡Bane! ¡Tiene y Joseph! ¡Todos los que faltaron como siempre gozando! ¡Se va a estar contigo a cada instante! ¡Ya se pasó a la sala mi compadre! ¡A nadie dejo fumar aquí adentro, pero él ya está! ¡Préndele la tele, ponle una película de 3X! ¡Si no se me vaya a aburrir! ¡Son puertoricos! ¡Sus tiernos que aún me inspiran! ¡Chicas, humo y la china, la perrita, la Jessy, la Brandy, la Lonnie! ¡La Isa y la Nicole! ¡Con ti! ¡Siempre hace tu historia! ¡Chiquititas! ¡Sus tiernos que aún me inspiran! ¡Sus tiernos que aún me inspiran! ¡Hello, mami! ¡No! ¡Pasa, querero, se los echo al pan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquellos besos tiernos que aún me inspiran! ¡Sus 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 tiernos que aún me inspiran! Cañera en la alegría y en tristeza. ¿Cómo dicen? ¡Sabor! Que broten de tus labios la sonrisa más divisa. ¡Ajá! Aquellos besos tiernos que aún me inspiran. ¡Échale, papá! Solo deseo estar contigo a cada instante. Porque es la luz que me ilumina, no me dispara. Cañera en la alegría y en tristeza siempre amarte. Pero no me dejes porque no vivo sin ti, mi amor. Solo deseo estar contigo a cada instante. Dejados de la noche. Oso, grillo, yo, quichón y peluches. Pequeño pelón. En tristeza siempre amarte. Iniciamos el tour San Juditas, la niña blanca. Bueno, iniciamos desde ayer. ¡Uh, qué bonita salsa, sí señor! Algo de lo que ni más ni menos trabajamos para usted, Pachuquita. Sabor al sabor en este bonito programa. Hoy están las cámaras de Todos Somos Un Solo Barrio, mi carnalito Cheto. Para mi carnalito Dani, mil gracias. Vamos a empezar a bailar porque, bueno, pues por ahí la banda se acercaba. Me decía, pinche Mauri, pues a qué hora, qué hora, papi. Vamos a empezar con las clásicas. Al ratito viene lo nuevo, lo sabroso para la banda que hoy nos acompaña. Mañana estamos en unos bonitos 15 años aquí, abajito de la prepa 3, sí señor. Vamos a empezar a bailar. Un saludo especial para sonido generación 68, la banda de la Colombia Venecia. Ahí está para el Emilio, el S Pincel y Rosa, con Clemoy, el Wicho y Minus Castro. Vamos a empezar con el sonido Memo Castro, Citro. Vamos a empezar a bailar. Vamos a hacerlo de esta manera. ¡Dale! Vamos a darle, mi niño. Hoy como a verte apoyamos. Todo el club Pachucos. Ya llegó el famosísimo Prince Belén Evelin Miguelito. Como siempre, Xanxin Latino. Ya llegó mi canalito, Darío Cruz. Toda la banda de talles. Aquí iniciamos. ¡Dale, mi niño! Ya llegó el negrito de la chacha. Siempre odiado. Jamás igualado. ¡Órale! ¡Qué suene! En el hospital nacimos, en la calle nos conocimos. En el peñón de la estrella, Roy, la bella, Rossi, famoso Chencho. Quieren la cumbia, San Buesano, extasera. Todo el peñón de la estrella, siempre extaseros de corazón. Nos vemos el 11 de diciembre. ¡Dale, mi niño! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así bonito! ¡Extasis Latino! Todo el barrio 82. Ya llegó mi canalito. El Osito. ¡Vaya! ¡Dale! Iniciamos, sabroso. Hoy como ayuete, apoyamos, extas y latinos. Todo el club pachupos. Ya llegó Evelyn. Esa, Belén. Y ese. Quieren la gaita negra. ¡Vaya! Vamos a darle, sabroso. Saludos, faldón, y salón de la montaña. Sonido, citro. Todos los hermanos, castro. Toda la banda de Real del Monte. ¡Vale! La cima de la montaña. Oye, ¿y siempre? ¡Extasis Latino! Hoy para el argentino. Hoy para el argentino y con el mauri. ¡Extasis Latino! Para, para, para el parra y su güerita. Ya llegó la banda de Caterror. ¡Órale, papi! Es que los reflectores son de la gente para allá. Pero buenas noches. ¡Vaya! ¡Sabroso! Bailando en los barrios TV. ¡Extasis Latino! Ya llegó mi carnalito, ¿eh? Toda la pinche bandota. ¡Vale! Iniciamos sabrosos, porque nosotras somos con las hojas de los árboles. Algún día cairemos, moriremos, pero mientras eso pase, historiaremos. Mis estrellas en la noche, siempre saciéramos de corazón. ¡Saludos para el Tiki Tiki! Directo desde Tula. La Mima. El Zapán con todo el barrio, el arbolito. Puro calcetín. Iniciamos. ¡Vaya! 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 Oye, en especial para el Darío. No salió de viaje, pero aquí está apoyando el extra Silatino. Gracias, mi lobito. Toda mi pinche bandota de Tellez y dango. ¡Vaya! ¡Vale! Iniciamos. ¡Buenas noches! Vamos a darle sabor, mi niña. Hoy para el Grató, a la banda del Barrio Graffiti, ya presente. Este Guasón, Kevin, Santos, Iber, Yomas, Esmer, Oso Clavo. Todos los que faltaron. Videofilmaciones en Nani. ¡Chulo, mi pelón! ¡Vaya! Saludos a la organización, los pachecos. Toda la banda de la raza invitan 19 de diciembre. Sonido Ponzoña. Alan, Chelly, Mocho, Lupita, Maggi, Popeye. Abby, Wicho, Baba, Salas. Todos los que faltaron. Oye, siempre hizo Silatino, gracias. Toda la banda pacheca. Apaga tu grabadora. Vete para donde vienes. Porque en Pachuca. Toda la banda royalera. Toda la banda royalera. Ya llegó la banda de sonido Jackson. ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Puro chiquicha! ¡Iniciamos! ¡Qué bonito! ¡Dale, mi niño! ¡Ya se va! ¡Qué bonita cumbia! Estamos empezando a calentar motores. Dice un saludo hasta el cielo para el papá de los Cuellitos. ¡Este famoso saludo.